Amigos, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a un curso más de esta semana, ¿verdad? Reciban un cordial saludo de parte de su servidor Abner Esteban y nuestro instructor Oscar Manuel Corado, quien es la persona que estará realizando la formulación y proceso del producto que vamos a dar el día de hoy. El curso del día será cepelines veteados, especialmente para la época de Semana Santa, ¿verdad? Para que ustedes puedan empezar ya a realizar este tipo de productos en sus negocios y en sus casas para las ventas de esta semana, ¿de acuerdo? Recordándoles nuevamente que estaremos resolviendo todas sus dudas en línea, entonces los invitamos para que nos hagan llegar sus consultas mediante sus mensajes y nosotros con todo gusto vamos a resolverle todas las dudas que ahí puedan surgir. Entonces adelante Oscar, nos podrías contar un poquito sobre el curso del día de hoy y luego ya pasaríamos a ver la formulación. Ok, bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos para ustedes los cepelines veteados, ¿verdad? Hoy lo vamos a trabajar con premezcla, eso quiere decir que vamos a hacer una reducción de nuestros ingredientes, ¿verdad? Como se los había comentado la vez pasada, al utilizar una premezcla nosotros estamos reduciendo ingredientes y les vamos a dar a nuestros productos una mejor presentación, un producto más uniforme, un producto con más tiempo de vida y si me pueden acompañar a ver los ingredientes que vamos a utilizar hoy, vamos a utilizar la premezcla de chocolate, nuestra premezcla de vainilla, vamos a utilizar huevo, agua y aceite. Solo estos cuatro ingredientes vamos a necesitar para elaborar nuestro producto de hoy, ¿de acuerdo? Ok, claro que sí, Oscar, gracias ahí por ver lo que son los ingredientes. Vamos a pasar ahora a la pizarra para poder leer los porcentajes y cantidades de ingredientes que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Adelante por favor. Bueno, cepelin betiago, ingredientes, premezcla de pastel, puede ser premezcla de pastel vainilla, puede también ser premezcla de pastel chocolate o bien premezcla blanco. Vamos a manejar un 100% y la cantidad que vamos a estar trabajando es de 2 libras. Huevo 35%, 12 onzas, agua 28%, 8 onzas y aceite 25%, 10 onzas. La dinámica va a ser la misma en la cual estamos trabajando todos estos días, ¿verdad? Hasta de último vamos a estar viendo lo que es el ejercicio de los costos para que ustedes vayan ya viendo a qué precio poder dar este tipo de productos. Así que adelante, Oscar, vamos a empezar con la formulación. Ok, bueno, vamos a utilizar hoy nuestras batidoras. En este caso tenemos una batidora semi-industrial que son las KitchenAid y si ustedes no tuvieran una batidora KitchenAid lo pueden hacer con la batidora de mano y si no hubiera la posibilidad de tener una batidora de mano lo podemos hacer a mano también. Yo les voy a ir explicando poco a poco cómo es el proceso si no tenemos ninguno de estos dos tipos de batidora para que ustedes lo elaboren en su casa. Ok, bueno, vamos a empezar a iniciar. Vamos a empezar con nuestros ingredientes líquidos. Vamos a iniciar agregando lo que es huevo a nuestro tazo, ¿sí? Huevo completo. En este caso vamos a elaborar dos libras de cada premezcla. Por cada libra de premezcla voy a utilizar seis onzas de huevo, cuatro onzas de agua, ¿sí? Colocamos huevo y agua. Colocamos nuestra premezcla completa. El orden de los ingredientes es muy importante. Si nosotros colocamos nuestra premezcla al inicio, lo que vamos a formar va a ser una costra. Va a tardar un poco más el tiempo de desintegrar completamente los rumos porque el agua, los líquidos, perdón, se van a situar en la parte superior de nuestro tazón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos huevo agua en premezcla y vamos a montar nuestra batidora, por favor. Así. En este caso vamos a trabajar con nuestra paleta, que sería nuestra paleta, así. Vamos a montar nuestra batidora y vamos a seguir con nuestra otra premezcla, ¿ok? Para recordarnos, huevo, ¿sí? Completamente el huevo, agua completo y nuestra premezcla, ¿de acuerdo? En este caso estamos utilizando premezcla de chocolate y premezcla de vainilla. Si ustedes quisieran trabajar con una premezcla blanca, nuestra premezcla blanca está totalmente desarrollada para que ustedes le agreguen el sabor que ustedes quieran. Si quieren naranja, si quieren limón, si quieren piña, si quieren mango, se lo pueden agregar sin ningún problema y sin afectar el sabor de la premezcla, ¿de acuerdo? Entonces montamos de nuevo nuestra batidora, ¿de acuerdo? Vamos a acercar un poquito las batidoras y nuestro procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad. Eso quiere decir que en nuestras batidoras industriales sería en la posición estir al número 2, ¿de acuerdo? Vamos a mezclar 30 segundos, posteriormente a eso vamos a subir una velocidad, le vamos a dar un poco más de potencia a nuestra batidora y vamos a llevar a nuestra batidora a una velocidad media, que sería en este caso entre el 4 y el 6, ¿de acuerdo? Después de estos dos minutos que se le adicionó a nuestros 30 segundos, vamos a hacer una pausa, vamos a limpiar nuestro tazón con nuestra paleta, vamos a quitar completamente nuestros grumos de las paredes del tazón y de nuestras paletas, vamos a agregar nuestro aceite y vamos a mezclar un minuto y medio más en primera velocidad y eso sería todo para nuestra premezcla. Si en este caso no tuvieramos ninguna de estas batidoras o las batidoras de mano que se manejan con el mismo procedimiento, vamos a tomar un bol, ¿sí? Vamos a colocar nuestros huevos, el agua y la premezcla y de una forma envolvente vamos a mezclar el tiempo unos alrededor de unos 3-4 minutos hasta que se desintegre completamente nuestros ingredientes, nuestros ingredientes secos y después colocamos nuestro aceite y seguimos mezclando para tener una mezcla uniforme, únicamente yo calculo que se podría aumentar de 1 a 2 minutos más de mezcla de lo que está estipulado en nuestra receta, si lo hacemos a mano, ¿de acuerdo? Ok, les enviamos un cordial saludo a las personas que ya nos están escribiendo, son 90 personas ya las que están conectadas en este momento y vamos a enviar saludos a Fatih de Díaz, a Olinda Rodríguez, quien nos indica ahí que casi no se escucha, por favor, si nos podrías escribir de nuevo, si ahorita en este momento sí se está escuchando, a Lisette Aguirre, a Marimar Godoy, nos saluda desde el departamento de Cobán, te enviamos un cordial saludo Marimar, Isabela Clot, Ingrid Suzette Cabrera y Rubén González, son las personas que nos acaban de escribir, así que esperamos disfruten este curso. Adelante, vamos a seguir con el procedimiento. Ok, bueno, con la ayuda de un timer vamos a hacer nuestra medición del tiempo, vamos a colocar, ya vamos a dar Start, va a empezar a correr el tiempo y vamos a empezar a mezclar. Como les había dicho en un inicio, nuestro procedimiento se va a hacer de 30 segundos en primera velocidad, posteriormente que hayan pasado esos 30 segundos, vamos a subir la velocidad a una velocidad media y para su total que sean 2 minutos y medio, ¿de acuerdo? Ya llevamos 20 segundos y vamos a empezar a subir nuestra velocidad de nuestra batidora. ¿De acuerdo? Ok, como pueden ver, si quieren nos podemos acercar un poquito más a la cámara. Nuestras batidoras, esto es bien importante, nuestras batidoras no trabajan de la misma velocidad todas, hay que tener mucho cuidado que no vayan a quedar grumos en nuestra mezcla, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces, al finalizar los 2 minutos y medio, vamos a hacer la pausa y vamos a limpiar nuestro paso en nuestra paleta para adicionar nuestra materia de grasa que sería el aceite, ¿sí? Beneficios de una premezcla, vean, el beneficio de una premezcla va a ser lo siguiente, primero la reducción de nuestros ingredientes, si nosotros hemos trabajado formulaciones basa harina, tenemos en mente que trabajamos alrededor con 7, 8 o hasta 12 ingredientes y en este caso estamos agregando solo 4. Segundo, la premezcla trae algunos ingredientes especiales para la formulación para que me mantenga una uniformidad en nuestro producto. También tercero, nuestra premezcla, el tiempo de vida, se lo podemos dar de hasta un mes ya el producto hecho, si nosotros tenemos las normas adecuadas y los cuidados de higiene que requiere nuestra premezcla. Ya llevamos 2 minutos, nos faltan 30 segundos para hacer la limpieza y agregar nuestro aceite. Consejos para las batidoras, vean, normalmente nosotros cuando nos dan una velocidad media, lo que hacemos es tomar directamente nuestra palanquita en este caso y ponerla directamente en nuestra velocidad media. Si nosotros hacemos muy seguido esto, le vamos a cortar el tiempo de vida a nuestra batidora. Lo más esencial sería que nuestra velocidad se la vayamos dando conforme nuestra batidora se va desarrollando la fuerza. ¿De acuerdo? Ya llevamos los 2 minutos y medio, vamos a parar de la misma forma como les había dicho, poco a poco, para que nuestro tiempo de vida de nuestra batidora se alargue. Ok, Isabela Clot nos comenta que se acaba de conectar y no sabe que tipo de producto es el que estamos trabajando. Bueno, te comentamos que el día de hoy el curso es de Cepelin Betial. Al principio de la grabación ya enfocamos lo que son los ingredientes y ahorita despesito de este proceso vamos nuevamente a pasar a la pizarra para darle un repaso a la fórmula y para que te dé chance ahí de poder escribir o ya sea tomarle una captura de pantalla para que puedas guardar la fórmula. Bueno, como pueden ver ya tenemos nuestro batido hecho, pueden ver que es una textura fluida, no tan fluida ni tampoco tan espesa. ¿De acuerdo? Entonces con la ayuda de una miserable vamos a limpiar bien las esquinas de mi paleta. Si se pueden dar cuenta, en las esquinas donde se unen estas dos columnas de metal quedan los grumos de harina. Entonces tenemos que sacar completamente esa harina seca de ahí. ¿De acuerdo? Cuando hayan complementado la limpieza de la paleta, con la misma miserable vamos a limpiar los costados. Si, que se vea que si están limpiando y la parte de abajo de nuestro tazo. ¿De acuerdo? Cuando hayan completado la limpieza vamos a adicionar nuestra grasa, nuestro aceite en este caso. Si, por cada libra de premezcla que nosotros estamos trabajando, estamos agregando 5 onzas de grasa. Si, ya tenemos nuestra mezcla de chocolate, complementamos aquí, volvemos a montar nuestra batidora, colocamos nuestra paleta y ahorita seguimos con la de vainilla. Como pueden ver la textura es la misma, en este caso, nuestro proceso no va a cambiar. Si utilizamos vainilla, chocolate o blanco, el mismo proceso es para las tres. Ok, dándole ahí un poquito de énfasis a lo que es los beneficios que nos aporta el uso de las premezclas. Uno de los más importantes también es la reducción de tiempo de elaboración, ¿verdad? Recordemos que si trabajamos un tipo de batido de forma artesanal, con harina normal, estamos hablando de 40 a 45 minutos aproximadamente el proceso. Que incluye lo que es el cremado de azúcar y grasas, luego la incorporación de huevo, luego la incorporación de harina, por último agua y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso que estamos trabajando con premezcla, ese es uno de los beneficios que nos aporta, ¿verdad? La reducción de mano de obra, de tiempos de producción, nosotros en 5 minutos aproximadamente ya tenemos hecho nuestro batido, el cual nos puede servir para hacer cepelines, para hacer magdalenas, para hacer cubiletes, muffins y demás productos derivados de los batidos, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿verdad? El tiempo de producción y algo muy importante también es que vamos a estandarizar nuestros productos. Esta premezcla usted la va a trabajar con los mismos tiempos, esté aquí en Guatemala, estemos a una temperatura normal, estemos en el occidente, estemos en el oriente. Ese cambio de temperaturas no va a afectar absolutamente en nada nuestras premezclas, ¿es correcto, verdad, Oscar? Sí, así es, como les había comentado, los beneficios de nuestra premezcla es estandarizar, estandarizar procesos, productos, entonces vamos a tener una mejor presentación, vamos a tener una reducción de tiempos, como lo comentaba Amner. Como bien decía Amner, cuando hacemos un batido tradicional o base harina, como lo llamamos también, nos llevamos alrededor de unos 35 o 40 minutos, esto conlleva cremar, después integrar la harina, después los huevos, después el agua. Entonces sí nos va a superar el tiempo aproximadamente de 35 a 40 minutos y con nuestra premezcla lo reducimos alrededor de 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos agregada nuestro aceite a nuestra mezcla y vamos a mezclar un minuto y medio, corremos el tiempo en primera velocidad y eso sería todo para nuestra premezcla. Está listo ya para colocarlo en nuestros moldes. Como decía Amner, esta mezcla no nos va a servir únicamente para los cepelines, podemos hacer muffins, podemos hacer cubiletes, podemos hacer magdalenas, podemos hacer bases para bizcocho, podemos hacer brazo gitano, podemos hacer pasteles de fríos o húmedos, podemos hacer galletas también con esta mezcla, podemos hacer chequeadores. Entonces ahí sí nos vamos a tener un cambio en la formulación, pero nuestras premezclas están realizadas para tener una variedad de productos con una sola mezcla, ¿de acuerdo? Ok, vean, en lo que terminamos de mezclar ya tenemos preparados nuestros moldes. Nuestros moldes los vamos a engrasar con manteca y les vamos a dar una ayuda con harina. La harina me va a ayudar a que no se peguen nuestros moldes. Un dato curioso de estos moldes, estos moldes son los tradicionales para hacer cepelines, son los estándar, por así decirlo. Las medidas de este molde son 21 centímetros de largo, por 11 de ancho, 11 centímetros de ancho, por 5.5 centímetros de profundidad, ¿de acuerdo? A este molde le vamos a agregar una libra de mezcla, ¿ok? Terminamos con el proceso. Bueno, si quieren seguimos con Armel para que refresquemos un poquito la formulación, por favor. Así es, para las personas que acaban de conectarse y ahí me están comentando que no tienen la formulación, pues esta es la fórmula. Cepelin beteado y en el caso de este producto estamos utilizando dos tipos de premezcla, que sería la premezcla de pastel chocolate y premezcla de pastel vainilla. Puede ser también premezcla de pastel blanco. Los porcentajes que estamos trabajando es premezcla de pastel 100%, estamos trabajando 2 libras. Huevo 35%, 12 onzas, agua 28%, 8 onzas y aceite 25%, que serían 10 onzas, ¿verdad? Entonces, como se pudieron dar cuenta, transcurrieron 5 minutos aproximadamente y ya nuestro batido está ya preparado para irse a los moldes. Entonces, el beneficio de estas premezclas es bastante práctico el trabajarlas, ¿verdad? Y aparte de eso, la vida que le podemos dar a nuestros productos terminados es bastante, es bastante larga, ¿verdad? Entonces, si trabajamos un tipo de batido con base de harina normal o de forma tradicional, estamos hablando que alrededor de 5 días ya vamos a tener nuestro producto ya un poquito duro. ¿Cuál es la razón? Es porque el batido de forma tradicional lleva lo que es margarina o manteca vegetal, ¿verdad? Entonces, este tipo de grasas a la hora de enfriarse totalmente el producto vuelve a solidificarse, ¿verdad? Es decir, si la margarina la conseguimos nosotros en bloque y es bastante dura, vuelve a su estado luego de que el producto ya haya salido del horno y ya se haya enfriado totalmente. En el caso de la premezcla no, ¿por qué? Porque estamos utilizando aceite, ¿verdad? El aceite ya es de forma líquida, ¿verdad? Ya su estado es líquido, por lo tanto, no corremos el riesgo de que nos pase lo mismo con este producto, que se vaya a endurecer. Al contrario, va a ponerse bastante suave, se va a sentir bastante esponjoso y nos va a dar un toque de humedad que va a ser exquisito, ¿verdad? Entonces, así que los invitamos a que podamos ver ahora lo que es el llenado de los moldes. Por favor, las personas que tienen aún dudas, por favor háganosla llegar. Tenemos ahorita tiempo para podérselas responder y agradecemos nuevamente a estas personas que son 100 personas las que están conectadas en este momento y a todas las personas que nos están enviando saludos que en un momento también se los vamos a hacer llegar. Bueno, como decía Abner, vamos a ir al llenado de los moldes. Si se pueden dar cuenta, ya tenemos un batido homogéneo. Ya tenemos nuestros cuatro ingredientes integrados. Tenemos nuestra premezcla, el huevo, el agua y el aceite, ¿de acuerdo? Bueno, como primer paso vamos a colocar nuestros moldes, vamos a atarar nuestra pesa y vamos a llenar nuestros moldes con ocho onzas de chocolate. Posteriormente a eso, que se hayan completado todos los moldes con ocho onzas de chocolate, vamos a agregar nuestro sabor vainilla para hacer este veteado de nuestros cepeles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llenar ocho onzas, colocamos otro molde, parte bien importante, siempre estaremos cuando vamos a utilizar un nuevo molde, ¿de acuerdo? Ocho onzas, Tarramos de nuevo y colocamos ocho onzas de nuevo. Ok, le damos un cordial saludo a Johanna Orellana Escobar, quien nos manda los agradecimientos por nuestras recetas. De nada, Johanna, estamos a la orden. Bien, ahí pues estamos tratando la manera de que, de llegar hasta sus casas, hasta sus negocios, con estas nuevas recetas, estas recetas innovadoras para que ustedes las puedan tomar en cuenta ahorita en esta época de Semana Santa, que son bastante comerciales, ¿verdad? Le enviamos también un saludo a Jackie Mejía, a Giovanni Morales, a Marta Lidia Montepeque, a Rosa Amalia de Herrera, Heidi de Castañeda, nos está solicitando nuevamente los ingredientes, ya hace un momento lo pasamos, esperamos hayas estado conectada. Buenos días, nos dice Leticia Jiménez, nos está viendo desde Misco, le enviamos un cordial saludo a Leticia. Margarita de Cook, nos pregunta, ¿en dónde puede conseguir este producto? Ok, nuestras premezclas, nosotros las tenemos a la venta en Molinos Modernos, que es en la zona 12. En esta planta puedes adquirir nuestras premezclas en presentación de 25 libras. Nuestra variedad de sabores, como lo que es pastel blanco, pastel vainilla, pastel chocolate, especialidades para brownie, especialidad para doble, ¿verdad? En el caso de Sedecap, acá tenemos también una tienda de conveniencia, en donde todas estas variedades de premezclas las puedes encontrar en presentación de 4 libras. Lamentablemente, ahorita por el momento, no tenemos abierta la tienda, pero los invitamos a que estén ahí siempre en contacto con nosotros y pendientes de nuestra página, nosotros estaremos anunciando nuevamente qué fecha vamos a estar atendiendo nuevamente en tienda seca. Bueno, seguimos el llenado de nuestros moldes, como pueden ver ya tenemos todos nuestros moldes llenos y ahorita vamos a introducir nuestra mezcla de vainilla, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a ayudar, ya sea con una manga o con una bolsita, vamos a vertir la mitad de nuestra mezcla, la bolsita, ¿de acuerdo? Así, vamos a amarrar, vamos a colocar otra bolsita, vamos a colocar la otra bolsita, con la ayuda de un bol, así, vamos a vertir, a la otra mitad, copiamos bien nuestro tazón, que no quede nada, dentro de nuestro tazón, así, vamos a retirar completa la mezcla, en este caso estoy utilizando bolsitas, ¿sí?, porque yo sé que en sus casas es muy difícil o va a haber personas que no tengan mangas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar nuestros bolsitos aquí, amarramos bien para que no se sape, ya tenemos nuestra mezcla de vainilla, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ahorita vamos a seguir con el llenado de nuestros moldes, les voy a explicar un poquito por qué se hace de esta forma, si nosotros lo agregamos directamente a nuestro molde, vamos a tener una división de colores, lo que nosotros necesitamos es que nuestros colores vayan mezclados de una forma que no se distorsionen los colores o que la vainilla tome el color del chocolate, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer de una forma tipo inyectada. Vamos a cortar, ¿sí?, toda la pestaña de nuestra bolsita. Vamos a cortar una puntita de nuestra bolsa, mucho cuidado con los sobrantes de las bolsas, que no se les vaya a ir dentro de la mezcla. Ahora, volvemos a tarar nuestro molde, ¿sí? Y como les había dicho a un inicio, nuestros productos van a ser de 16 onzas de peso, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos 8 onzas integradas ya en nuestro molde de chocolate, vamos a inyectar 8 onzas de vainilla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a inyectar en diferentes puntos. Veamos cuánto llevamos, llevamos 5. Tenemos 8 onzas, ¿de acuerdo? Vamos a llenar todos y después vamos a mezclar. Volvemos a tarar. Vamos a mezclar, a inyectar otra vez. Ok. 8 onzas. Taramos. De nuevo. Tenemos 6. Y aquí vamos a llegar a las 8 onzas. ¿De acuerdo? Retiramos la bolsita que ya vaciamos. Vamos a abrir nuestra próxima bolsa. Vamos a quitar la pestañita de la bolsita. Alexia María Orellana ahí nos está comentando. Hola, excelente producto, nada complicado. Y el resultado es totalmente sorprendente. Ahí está ahí, pues ya tenemos un testimonio de una persona a la cual utiliza nuestras premezclas. Y no nos dejará mentir de que el proceso de elaboración es bastante práctico, ¿verdad? Y no nos quebramos tanto la cabeza porque son únicamente cuatro ingredientes lo que lleva nuestra fórmula, ¿verdad? Premezcla, huevo, agua y aceite. Y si usted le quiere agregar un sabor en específico, puede agregarle alguna esencia, algún sabor, algún color, ¿verdad? Que lo acepta muy bien nuestras premezclas. Entonces, ahí Alexia, muchas gracias por tu comentario para que toda la gente ahí lo vea que sí es bastante práctica, práctico la elaboración de nuestras premezclas. Jorge Sommercamba ahí también nos está viendo. Le enviamos un cordial saludo a don Jorge. Jorge nos comenta que únicamente posee una batidora. Y nos hace una pregunta, Oscar, por ahí si nos podrías apoyar. Nos comenta que tiene una sola batidora y pregunta si puede hacer una receta de primero. En este caso sería la de vainilla y luego la de chocolate. Sí, vea, con el tiempo de reposo que nosotros le podemos dar a nuestra premezcla, podemos dejarlo ahí alrededor de unos 30 minutos. No es lo recomendable, pero sí nos va a aguantar el tiempo de reposo que nosotros le demos. Eso no quiere decir que yo vaya a hacer mi batido hoy y lo vaya a hornear hasta mañana, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestros productos ya llevan polvo de hornear. Y el polvo de hornear al contacto con el agua empieza a producir gases, ¿de acuerdo? Entonces si no hay ningún problema, don Jorge, usted puede hacer una mezcla al inicio, puede vaciar su hundazón y después hacer la próxima mezcla, ¿de acuerdo? Ok, entonces en esta respuesta que nos acaba de dar Oscar, también solucionamos lo que es la consulta de William Herrera, que nos pregunta si se le pone royal o no. Entonces te comentamos William, repetimos nuevamente, nuestras premezclas ya tienen este tipo de ingrediente, como lo es el polvo para hornear. Entonces ya no hay necesidad de que le puedas agregar todavía más polvo para hornear, ¿de acuerdo? Ok, vean. Como pueden darse cuenta ya tenemos integrados los dos sabores, tanto el de vainilla como el de chocolate. Entonces, para hacer una mejor integración de los dos sabores, vamos a utilizar en este caso un palio, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Para que vean la forma del veteado, ¿sí? Ofelia Sánchez, le enviamos un cordial saludo a Ofelia. Ella nos pregunta, Oscar, si para hacer un pastel veteado se trabaja de la misma forma, o sea, la misma cantidad de premezcla de vainilla y la misma de chocolate. Sí, de hecho, vean, aquí estamos utilizando un 50-50, 50 de peso de chocolate por 50% de peso de vainilla. Si ustedes quieren hacer un pastel veteado, van a hacer lo mismo. Un ejemplo, vamos a utilizar un molde número 20. El molde número 20, le vamos a agregar una libra de premezcla, más ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser hacer 8 onzas de premezcla, más ingredientes de chocolate y 8 onzas de premezcla de vainilla, más sus ingredientes, para completar nuestra libra. Esto se lo vamos a integrar a nuestro molde número 20 y ya podemos hacer el veteado, ¿sí? Le enviamos también un saludo a Vicky Cal, que es una persona que nos ha estado sintonizando en todos estos cursos que ya llevamos. A Susy Mac, también nos ahí nos pregunta que cuándo podemos hacer chequeadores. Susy, te comentamos, vamos a tomar muy en cuenta tu solicitud. Tienes que estar pendiente también a nuestras noticias. Nosotros estaremos ahí anunciando que otro tipo de productos vamos a estar transmitiendo en el curso, ¿verdad? Y esta, esta es una buena idea, ¿verdad? Lo que es chequeadores, vamos a tratar la manera de ahí dar un curso de todas las aplicaciones que podemos hacer nosotros con lo que es nuestra premezcla. Bueno, si se pueden dar cuenta, ya tenemos nuestros cepelines veteados. Ven que es bastante vistoso, bastante atractivo el color que toma, la forma de mezclar los dos sabores. Y si ustedes quisieran agregarle un ingrediente extra, ¿sí? Como un topping o una cobertura lo pueden hacer. En este caso, yo voy a hacer uso de almendra y uso de strudsen o boroni como lo llaman también. La formulación de esto, si tienen donde apuntar, se las voy a decir ahorita. Y si no tienen donde apuntar, recuerden que vamos a postear también la formulación del boroni. Es 100% harina, ¿sí? 50% margarina, para que dé ese color amarillo. Y 50% azúcar refinado, ¿de acuerdo? Todo lo vamos a mezclar hasta que me dé esta consistencia, como que si fuera un queso seco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ponerle topping a nuestros productos. Tomamos nuestro primer cepelin. En este caso lo vamos a hacer con la mano y le vamos a... En la parte superior a nuestro cepelin, ¿de acuerdo? Hemos uno. Hemos otro. Vamos a agregar boroni de una forma generosa. Tampoco que vayamos a tapar completamente la parte superior de nuestro producto. ¿Sí? Pero que sí sea generoso. Seguimos con nuestro segundo topping. En este caso vamos a utilizar almendras fileteadas. De igual manera, vamos a agregar y se las vamos a colocar en la parte superior de nuestro cepelin. ¿De acuerdo? Ponemos otro. Y vamos con el otro. Ok, vean. Entonces ya tenemos nuestros cepelines. Ahora vamos a ir a hornear. La temperatura que vamos a manejar va a ser una temperatura de 175 grados centígrados alrededor de 25 a 30 minutos. ¿Por qué alrededor? Porque va a depender también el molde que utilicemos. Si es un molde desechable de aluminio, se va a reducir alrededor de unos 3 minutos el tiempo de hornea. También tenemos el caso de tener este tipo de moldes que también son de los más comunes y este molde me va a ocupar 24 onzas de batido. Eso quiere decir que ya esté completamente hecha nuestra premezcla. 24 onzas para este, 16 para este que es el estado. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ir a horno. Gracias, Amner. Vamos a meter los cepelines. Y vamos a hornear, como les había comentado, alrededor de 25 a 30 minutos por una temperatura de 175. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a esperar a que salga nuestro producto de hornear. Ok, de momento para las personas que se están conectando y no vieron la fórmula de lo que es nuestro estrusel, ¿verdad? Que es el adorno que le pusimos ahí a algunos cepelines. Vamos a escribirlo ahorita para la pizarra y aprovechando vamos a darle nuevamente un repaso a lo que es la fórmula que estamos trabajando. Ok, la fórmula para el estrusel sería harina, un 100%. Hagamos en este caso una libra. Luego sería margarina. La margarina que utilizamos es la margarina industrial. Estamos hablando de un 50%. 8 onzas. Y por último sería el azúcar. 50% también. Que sería 8 onzas. ¿Cuál es el proceso del estrusel? Bueno, pues en un bol vamos a integrar todos los ingredientes. Y con la yema de nuestros dedos vamos a ir integrando estos mismos. A modo de llevarlo a una textura como de queso seco, ¿verdad? Ya cuando tengamos esta textura, entonces ya está hecho nuestro estrusel para poderlo utilizar y poder adornar y decorar nuestros cepelines. No es recomendable que se vaya a amasar, ya que pues como estamos utilizando margarina, entonces vamos a correr el riesgo que vayamos a formar una bola de masa, más o menos, ¿verdad? Entonces eso ya no nos va a servir. El punto exacto es cuando ya nuestra mezcla tiene una forma como que si fuera queso seco. Vamos a darle un repaso a la formulación que estamos trabajando. Premezcla de pastel, vainilla, blanco o chocolate de 2 libras, 100% 2 libras, huevo 35%, 12 onzas, agua 28%, 8 onzas, aceite 25% y 10 onzas. Para el estrusel, harina 100%, 1 libra, margarina 50%, 8 onzas y azúcar 50%, 8 onzas. También hay personas que nos están preguntando de cómo, cuál es la forma del producto en la cual pueden encontrarlo. Pues bueno, vamos a pedirle ahí al camarógrafo que pueda ahí enfocar lo que son nuestras premezclas. Y estas son las premezclas que nosotros tenemos a la venta en tienda CDK. Por el momento la tienda está cerrada, pero estaremos anunciando ahí cuando vamos a estar atendiendo nuevamente. Pero estas son nuestras premezclas en presentación de 4 libras, premezcla de vainilla, chocolate y blanco. Y las de color verde son nuestras especialidades, que sería premezcla especialidad dona y premezcla especialidad brawny. Si desean adquirir estas premezclas, únicamente las adquieren aquí en tienda CDK. Ahora si no, pues la pueden encontrar también directamente en Molinos Modernos en la zona 12, en presentación de 25 libras. Acá tenemos ya la presentación para que puedan ahí observarla. Y es esa. Esa es nuestra presentación en saco de 25 libras. Obviamente pues por la presentación sale un poquito más económico el comprar saco de 25 libras. Queda en presentación de 4 libras, para que lo puedan ahí tomar en cuenta. ¿Verdad? Bueno, como pueden ver ya teníamos preparados algunos cepelines, como los trabajamos ahorita. Unos como estruce o boroni. Tenemos los que no le agregamos nada, los que van únicamente veteados y los que llevan al medio. ¿De acuerdo? Entonces les vamos a hacer una demostración de cómo queda internamente. Vamos a cortar esta pieza y vamos a tomar. ¿De acuerdo? De esta forma es que obtenemos nuestro veteados en nuestras piezas. Como ya lo comentaba Abner al inicio, si nosotros quisiéramos hacer otro tipo de molde, por así decirlo, una magdalena, unos cubiletes, algunos cepelines, en este caso como lo estamos haciendo ahorita, o algunas bases para pastel, de la misma forma lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ok, Oscar, aprovechando que ahorita estamos en el proceso de horneado, vamos a aprovechar para poder resolver ahí unas consultas de unas personas que nos están ahí preguntando. Majo Mejía nos están preguntando, ¿la premezcla que están usando tiene un nombre en específico? ¿Para que nos vendan exactamente esa? Sí, claro que sí, la premezcla que estamos utilizando es exclusiva Molinos Modernos. ¿Cuáles son los sabores? Premezcla de vainilla, premezcla de pastel blanco y premezcla de pastel chocolate. Esos son los tres sabores más comunes que tenemos. Y aparte de eso, nuestras premezclas de especialidad, dona y brownie. Tenemos otra consulta acá, Oscar, vamos a ver. En lo que hagamos la pregunta, creo que es bien importante tocar este tema también. Muchas personas se preocupan a la hora de abrir un horno, cuando se está horneando una torta de pastel o un cepelín o una magdalena. Tienen la preocupación que se vaya a bajar. Ahora, con la premezcla tenemos el beneficio que nosotros podemos abrir nuestro horno completamente, ¿sí? Y no va a pasar eso. Lo vamos a volver a cerrar. Y no nos va a pasar que vaya a colapsar nuestro producto dentro del horno. Lo podemos hacer alrededor de unas cinco o seis veces si fuera necesario. Tampoco quiero decir que van a pasar cinco minutos con la puerta abierta, porque si no va a haber una descompensación de temperatura y ahí sí nos va a dar un colapso de producto. ¿De acuerdo? Ok, sí, totalmente de acuerdo con Oscar. Y este beneficio nos lo aporta la premezcla. ¿Por qué razón? Porque no estamos agregando bastantes ingredientes, ¿verdad, Oscar? No estamos incluyendo lo que es margarina, manteca, azúcar y otros, ¿verdad? Entonces, lo que hace que nuestra fórmula sea bastante pesada. Trabajando un tipo de batido con harina tradicional, harina normal, ¿verdad? Abrimos el horno y va a colapsar ligeramente. En el caso de la premezcla, no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, esos son uno de los tantos beneficios también que podemos encontrar en lo que es las premezclas. Ya encontré aquí la duda, Oscar. Y les recordamos que la receta que estamos viendo el día de hoy es de cepelín beteado, Albita Morales nos está haciendo una consulta de otro tipo de producto, pero vamos a aprovechar para poderle resolver la duda. Albita Morales dice, tengo una pregunta, ¿puedo usar harina suave gallo azul para preparar buñuelos? Para preparar los buñuelos, sí. En realidad, la formulación de los buñuelos se puede trabajar tanto con harina dura como harina suave. O sea, ¿qué va a ver la diferencia de esto? La cantidad de proteína, pero en nuestro caso, que la harina suave que nosotros utilizamos es una harina con una alta proteína. Entonces, no vamos a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Ok, este, vamos a enviarle un cordial saludo a Anabela Villatoro, que nos está viendo desde Chimaltenango. Gracias por tu seguimiento, Anabela. A Jorge Guzmán nos quiere hacer un comentario ahí, dice, quiero comentarle que el día de ayer hice las empanadas y me salieron calidad. Entonces, pues agradecemos que Jorge haya puesto en práctica la fórmula que vimos el día de ayer y, por supuesto, pues, esta es una fórmula exactamente para que ustedes la puedan trabajar desde su casa, desde su negocio. No van a tener ningún problema y, como dijo aquí Jorge, van a salir calidad. Mira, tenemos otra consulta acá, dice, Chef, Miriam del Carmen Chavac, le enviamos un saludo a Miriam y nos pregunta, Chef, yo siempre he hecho este tipo de mezclas con el globo y veo que lo están haciendo con paleta, ¿por qué? Gracias desde Virginia, los saludan. Ok, para solucionar esa duda, vea, el tema de utilizarlas, la paleta o el globo va a ser el tema de integración de aire a nuestras mezclas. En este caso, como uno de los beneficios también de nuestra premezcla, no hay necesidad de utilizar un globo para tener una buena integración de aire en nuestra mezcla. Tenemos unos ingredientes especiales que me va a ayudar también a la integración de aire, como ya lo había dicho, en nuestra mezcla. Entonces, no es necesario utilizar el globo, ¿de acuerdo? Bueno, le enviamos un saludo a Roxy Saucedo, a Estela Martín, desde El Salvador nos saluda y nos comenta que usa desde El Salvador nuestras premezclas y ella está totalmente satisfecha con los resultados. Beatriz Estrada nos comenta, buenos días, con una libra de premezcla de chocolate y vainilla, ¿cuántos cepelines obtengo? Por favor, Oscar, si los hacemos de 16 onzas cada cepelín, vamos a obtener 4 cepelines de las 2 libras que vamos a hacer. Una libra de chocolate y una libra de vainilla, vamos a obtener 4 piezas de 16 onzas. Si quieren, me acompañan para ver cómo va el crecimiento de nuestros cepelines dentro del horno. Esperamos que se vea un poquito en la cámara, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, ya está a punto de sobrepasar el tamaño del molde y eso se debe a la temperatura que estamos utilizando. Si nosotros no utilizamos una temperatura alta, nuestros productos van a salir completamente planos. Por eso, las recomendaciones que nosotros damos para hacer tortas de pastel es no sobrepasar los 160 grados centígrados para que tengamos una superficie completamente plana, ¿verdad? Ok, sí, efectivamente, lo que nos comenta Oscar, pues sí, es la realidad, ¿verdad? Un consejo muy importante es de que no sobrecargue los moldes de cepelín también de mezcla. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es de que ya dentro del horno va a empezar a levantar, va a empezar a emulsificar todos los ingredientes y va a tender a salirse del molde. Entonces, ahí ya nosotros perdemos lo que es la forma del cepelín original. Ya tendríamos una forma como que fuera hongo, ¿verdad? Sí, así es. Oscar, como que fuera un champiñón. Sí, así es. Como les comentaba, por el tema de temperatura, a la hora de tener una temperatura arriba de los 165, 170, vamos a hacer que la producción de gases por nuestro polvo de hornear sea mucho más alta. Entonces, por eso nos va a dar ese tema de levantado o de las pancitas que nos salen. Para el cepelín no tenemos ningún problema con eso, porque una de las características de nuestros cepelines es que tenga este reyente para que su presentación sea más bonita, ¿verdad? Que sea más atractiva. También, como pueden ver, vamos a tomar una pieza de aquí. La miga. La miga es muy homogénea. No tenemos ese tema de tener muchas cavernas o una miga muy abierta, ¿verdad? Lo otro, si se pueden dar cuenta, la miga es completamente, tiene fuerza de estructura y no se va a desmigar como se hace normalmente con nuestros productos base de harina o nuestras formulaciones tradicionales. Entonces, como les había comentado, el usar una premescla trae muchos beneficios, pero yo creo que el beneficio más importante de nuestra premestra, el primero va a ser, en fin, tener una reducción de tiempos de procesos. Acuérdense que el utilizar una batidora o una amasadora no es lo mismo utilizar los cinco minutos a media hora. Le vamos a aumentar también el tiempo de vida, vamos a reducir nuestro gasto de energía y vamos a tener un producto más homogéneo y más rápido, ¿verdad? Segundo, el tiempo de vida, como se los comentaba, nuestro producto, si nosotros lo elaboramos de una buena forma, de unas buenas prácticas de manufactura, vamos a tener un producto por lo menos, por lo menos de tres semanas de tiempo de vida. Después de las tres semanas, sí ya vamos a ver que va a tener un declive de suavidad, de humedad, pero eso es lo normal que pasa con cualquier producto que se hace a base de harina. Después de las dos, quiero decir, perdón, cuando trabajamos base de harina, nuestro producto se va a empezar a degradar de los cuatro días en adelante. Con nuestra premezcla va a sobrepasar las tres semanas. Ese es un punto bien importante y un beneficio muy grande de nuestra premezcla. Lilian Orrego nos escribe acá, perdón chef, no entendí el nombre de lo que le está echando encima. Seguramente es la formulación del estrusen. ¿Nos podrías explicar nuevamente un poquito lo que es el estrusen? Sí, vean, el estrusen o boroni, también se le llama boroni, es una mezcla de harina, pueden utilizar harina suave o harina dura, no hay ningún problema si utilizan cualquiera de las dos. Es una mezcla de harina, de grasa y de azúcar. Los porcentajes, en este caso fue un 100% de harina, un 50% de margarina, un 50% de azúcar. Es decir, si nosotros vamos a elaborar una libra de harina, vamos a colocar 8 onzas de margarina y 8 onzas de azúcar. Lo vamos a mezclar, lo vamos a unificar y le vamos a dar una textura de queso seco, como lo pueden ver en este caso. Esto tiene la textura de un queso seco, ¿de acuerdo? Entonces esto se lo colocamos en la parte superior de nuestro producto y ya tenemos la presentación final. Ok, sí, recordándoles que este boroni nosotros se lo colocamos antes de ingresar al horno, ¿verdad? Esto no es después, esto es antes, ¿verdad? Para que vaya adhiriéndose a lo que es nuestra premezcla y vaya creciendo juntamente con lo que es nuestra premezcla. Así es, claro. Si quieren, me acompañan de nuevo al horno para ver. Aquí tenemos las piezas con boroni o estrusen en la parte inferior del horno. Se pueden dar cuenta que ya tenemos dos piezas ahí. Como lo decía Amner, esto se lo agregamos antes de entrar al horno. Ok, Oscar, como sabemos que este tipo de fórmulas, este tipo de recetas, toda la gente lo hace, ¿verdad? Independientemente tenga negocio o no tenga negocio formal, lo puede trabajar desde su casa. Entonces ahí Vicky Cal nos está preguntando sobre unas recomendaciones en una estufa normal, a cuántos grados centígrados y qué tiempo podemos hornear ese tipo de productos. Y si nos pudieras ahí proporcionar algunos consejitos para que esta persona lo pueda trabajar muy bien y los resultados sean los óptimos. Ok, vean. Uno de los consejos que yo le doy a la hora de trabajar en sus casas si no tengamos la oportunidad de tener un horno industrial es primero tener o saber la temperatura de nuestro horno. Acuérdense que nuestros hornos están conformados de flautas o de resistencias. Una resistencia de una estufa va a trabajar de la siguiente forma. Van a setear ya sea 170, 160, pero siempre va a haber picos de temperatura. Si nosotros, un ejemplo, seteamos un horno a 170, mi estufa siempre va a llegar a 175 o 180, se va a apagar la resistencia y va a bajar alrededor de unos 10 grados también y así va a tener una temperatura con picos, ¿verdad? Una de las recomendaciones que yo les hago mucho a la gente que viene aquí al CDCAP es que si pudieran y si fueran las posibilidades de comprar un termómetro interno de horno sería lo más adecuado, ¿verdad? Para tener una lectura ideal y una lectura exacta de nuestra temperatura interna de nuestro horno porque yo le puedo poner a mi horno, supongamos que este sea la perilla de nuestro horno, de nuestra casa, yo le puedo poner 160, un ejemplo, ¿verdad? Pero yo no sé si en realidad internamente está 160. Como les decía, si es un horno de gas, sí vamos a tener por lo menos una temperatura más estable, pero con las eléctricas que son de resistencia, sí vamos a tener ese pico de temperaturas. Pero lo más recomendable, como les comentaba, es hacerse de un termómetro interno de horno para tener una lectura interna exacta. Bueno. Ok, ahí siguiendo con los saludos a Patti Velázquez, son todo un éxito, nos comenta, lo malo es que no encuentra esas harinas en donde ella vive y nos saluda desde Barcelona, España. Entonces, hasta allá a Barcelona, a Barcelona les enviamos un cordial saludo a Patti Velázquez y muchas gracias por estar siguiendo nuestra página de Facebook. Disculpe, ¿a qué precio se podrían dar estos cepelines, Lizeth Aguirre? Bueno, vamos a pasar ahorita a la parte del costo del producto ya antes de finalizar el curso y acá tenemos nosotros ya los datos de lo que es los costos. El peso total de nuestra fórmula fue de 62 onzas y el costo que tiene esas 62 onzas es de 18.74. Entonces, eso venimos y lo dividimos, 18.74 dentro de 62 onzas, entonces me estaría costando 0.30 de quetzal cada onza de premezca, ¿verdad? El peso por unidad, pues fue de 16 onzas cada molde, el costo por unidad, entonces hacemos la multiplicación, 30 centavos por 16 onzas, nos da un total de 4.83 quetzales. Costos más gastos que nuevamente recomendamos, ¿verdad? Que es el 45%, esto puede ir variando ligeramente dependiendo de cuáles son sus gastos administrativos que usted tenga, ¿verdad? Entonces, el gasto, el costo más gasto es de 3.14, entonces la sumatoria de 3.14 más 4.83 del costo de unidad de materia prima nos da un total de 7.52 centavos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor agregado de nuestros productos? Pues bueno, puede ser el alborón que le estamos echando, las almendras en lascas, puede echarle también otro tipo de decoración, o bien si quiere hacer un cepelín sin ningún adorno, lo puede hacer también, o quiere usted agregarle un tipo de glaseado ya hasta de último, ya cuando esté frío, lo puede hacer también, siempre y cuando tome en cuenta todos estos costos también para que usted pueda ganarle un poco a lo que es el producto. El precio, usted lo decide, ¿verdad? Todo depende de qué precio tienen sus ingredientes que usted compre, sus gastos administrativos, y demás gastos que puede tener un negocio de panadería, ¿verdad? Entonces, de momento, 7.52 quetzales es el costo total de nuestro producto y el precio ustedes pueden decidir, ¿verdad? Vamos a terminar ya el curso y no sin antes, pues terminar de, terminando de saludar a las personas. Alicet Aguirre nos está saludando, dice, disculpe, ¿a qué precio se puede dar estos cepelines? Bueno, esperamos que ya haya sido resuelta la duda que tenía. A Evelyn le enviamos un saludo, Ophelia nos está viendo desde República Dominicana, hasta allá le enviamos un cordial saludo. A Moisés nos saluda desde Nueva York, ¿verdad? Él nos comenta, Oscar, aquí algo muy importante, dice que allá en Estados Unidos no encuentra lo que es estas marcas de premezclas, pero sí consigue lo que son las premezclas del supermercado, de las que son en cajita, dice. ¿Puede usar estas? ¿Nos podrías dar ahí alguna recomendación? Vean, se puede utilizar las premezclas de cajita, pero nosotros recomendamos que sea la marca Gold Medal, que esa también es nuestra marca, por así decirlo, del supermercado. No sé si esa se encontrará en esa parte donde usted nos saluda, pero también, de igual manera, yo les voy a dar la receta, ya después de la transmisión, les voy a postear la receta de base de harina, como hacer un bizcocho de vainilla y un bizcocho de chocolate para hacer nuestros productos también base de harina, ¿verdad? Ok, Jorge Sommercamp nos está viendo y nos hace una consulta también, nuevamente con la forma del horneo. Él me comenta que tiene un horno de convección y necesita saber si el ventilador tiene que ir completamente en todo el proceso de horneo o se puede apagar en pausas o cómo sería el proceso ahí en este tipo de horno, Oscar. Ok, vean, cuando nosotros tenemos un horno de convección hay que tener mucho cuidado donde tenemos nuestro ventilador. Si nuestro ventilador es muy directo, sí yo recomiendo que por lo menos de minuto cero al minuto doce o al quince tener prendido el ventilador para que me tenga una temperatura homogénea dentro de mi horno y tenga una temperatura alta. Luego de los quince minutos, sí yo lo podría apagar, ¿sí? porque también el ventilador si es muy fuerte me puede hacer colapsar mis productos si son de altura o si fueran bajos también me lo puede pegar mucho al molde, ¿verdad? Lo puede ya desviar hacia un lado y como se pueden dar cuenta en este caso ya tenemos crecidos nuestros cepelines para que vean cómo es que sale ya nos quedan por lo menos siete minutos de horneo ya van tomando color ya tienen su forma, ya tienen su estructura lo único que estamos terminando es su cocción, ¿verdad? Ok, muchas gracias Oscar vamos a terminar con los saludos le enviamos un saludo a Fonchita Figueroa quien nos ve todos los días en nuestros cursos muchas gracias por seguir nuestra página y estaremos ahí respondiendo tus consultas lo más antes posible a Doris Debran también le enviamos un saludo a Roxy Saucedo Alma Kuh nos está viendo también es una participante de los cursos ¿verdad? lamentablemente en este momento no tenemos cursos presenciales pero estamos ahí trabajando duro para poder llegar hasta sus casas y que ustedes puedan ver este tipo de cursos y lo puedan poner en práctica ¿verdad? a Jorge Sommercam esperamos que la duda se haya resuelto a Majo Mejía a Rita Mancilla a Alvita Morales a Norma Oralia a Heilet Ramírez y Lourdes Montenegro que son las últimas personas que nos escribieron ¿verdad? agradeciendo que nos estén siguiendo en nuestra página la próxima semana estaremos con ustedes también siempre vamos a anunciarlo previamente en nuestra página de Facebook y les comentamos que tenemos muchas sorpresas ya que van a venir en estas transmisiones ¿verdad Oscar? entonces vamos a estar ahí dando algunos premios les adelantamos para que ustedes pues sigan ahí siguiendo nuestra página le enviamos también un cordial saludo a Juliana Bolívar quien pues ahorita en este momento no estamos dando cursos pero desde su casa nos está viendo vamos a pasar entonces ya por último a lo que es la presentación del producto Oscar y damos por concluido el curso ¿verdad? si así es como ya había dicho Abner gracias por estarnos viendo durante estos tres días que tuvimos cursos esperemos que la próxima semana ya también tengamos unos nuevos cursos para ustedes de su agrado y también como les hemos comentado si ustedes quisieran algún tipo de curso sería muy bueno que lo comentaran que tipo de curso o que curso quisieran o que receta quisieran aprender para nosotros también tomarlo en cuenta ¿verdad Abner? ok si así es efectivamente nosotros estamos ahí al pendiente de sus sugerencias vamos a estar tomando en cuenta todos esos comentarios en donde nos están sugeriendo otro tipo de cursos como lo es la innovadora premezcla la variedad de productos que podemos sacar la premezcla pues es una gran bendición para nosotros ya que no solo podemos hacer un batido sino que hemos llegado hasta hacer galletas ¿verdad? hemos hecho también lo que son los chequeadores que ya son fórmulas totalmente diferentes pero que si podemos hacerlas con las premezclas ¿verdad? entonces es una gran bendición que con una sola premezcla y con un solo sabor podamos sacar todo este tipo de productos ¿verdad? entonces nuevamente les hacemos la invitación para que puedan seguir conectados ahí vía Facebook estaremos anunciando nuevamente los próximos cursos que se vienen va a estar muy interesante ya se vienen los especiales por favor no se lo pierdan ¿verdad? ya son los especiales del día de la madre tanto de panadería como de pastelería y los productos pues están miren excelentes no se lo pueden perder entonces pasamos a lo que es la presentación del producto aquí ya lo tenemos ya tenemos ahí rebanadas de lo que son nuestros cepelines y pues no podría faltar nuestra tacita de café ya ahorita finalizando la transmisión nos vamos a tomar una taza de café va Oscar con un pedazo ahí de cepelin así que los invitamos para que los puedan hacer algo muy importante para nosotros es de mucha alegría que ustedes nos puedan compartir lo que ustedes trabajan desde sus casas así que fotografías de los productos que ustedes vayan haciendo de estos cursos que hemos estado transmitiendo son bienvenidos ¿verdad? y les agradecemos bastante por su sintonía bueno estamos por concluido el curso esperamos haya sido de su agrado ¿verdad? y los esperamos en una próxima no sin antes se recuerden que quédate en casa aquí y Y ya está.